Oh, no sean brutos como su hermano, no sean brutos como su hermano Primero la familia, luego está la música y por culpa de la música es que se me había olvidado Oh, no sean brutos como su hermano, no sean brutos como su hermano Porque primero es Dios y luego está la música y gracias a Dios soy vivo y es que me tienen al lado Lo bueno de ser cantante es todo y también nada más que la envidia ocupada en aquel que obtenga la fama Más de una copa, ropa, vanidad es tener damas que olvidar tu nombre y a sus hombres cuando está en su cama Cosa que me alejó de sus sonrisas, de irme pa' la playa, gastar la visa y perdiéndome la misa O es el diablo que me pone opciones y se va de nota y no quiere que pase el tiempo con lo que de verdad importa Yo pido disculpas por si me perdí, por si tenían un juego de payball y me quedé dormido y no fui Porque cuando llego ya es tan tarde que ustedes ya duermen y solo los veo cuando me voy de viaje los piernas Ese tema va pa' ustedes niños que son mi sangre y como familia es familia y el cariño es el cariño No conozco a nadie que por mí se caerían plomazos a pesar de que están grandes y que casi no hice caso Casi no me di cuenta que crecieron, que tienen novia y les gusta la música y todo lo que aprendieron Ya saben que la cuida se rasca, que candela y caracas y que no es color de rosa ser rapero Yo con el tiempo he tratado de ser un templo libre del cigarro y de las drogas que no son ejemplo Al menos sé que no se avergüenzan y piensan poco cuando llevan amigos a casa que me tomen fotos Yo como quisiera que aquí no existiera tanto ocio, que estudiaran, trabajaran y que montaran negocios Que el primer amor mucho se llora y que el cora se reconstruye y hasta venden mucho por computadoras De mi parte queda no quedar aparte y hacer coro, cuando me pregunten Dani que hago si yo me enamoro Decirle que aunque mal paguen, quieranse cuando estén solos y darle condones antes que valgan 500 bolos Uno está pequeño y otro ya pasa a los 16, uno camisa azul y otro rayando camisa beige Uno ya va pa' fiesta y otro sigue jugando play, son tan sanos que nunca los ha detenido la ley Y confieso que quiero que sean eternos, pa' devolverle todo el camino de mi planeta llamado cuaderno Que nunca sepan de pepas, del cartujo de Belmond, de falsedad de personas habitantes del infierno Más bien prefiero que si no tienen a quien llamar, cuando hayan problemas o cuando en algo les ha ido mal Siempre habrán coñazos contra los que quieran atentar y amigos de la calle que no dudan en acompañar Si algo yo aprendí en este mundo de música y de falsos es que cuando no hay dinero te dejan hasta descanso Solo cuentas con pocos y tu palabra es el mazo de cartas que juegas y a traición te quieren dar balazos Pueden tocar mi puerta que estoy escribiendo lento a los niños que están en el cuarto de al lado Por supuesto, pa' tocar la suya y decirle que me quedan dos puestos en la band de mañana pa' que vayan a mi concierto No sean brutos como su hermano No sean brutos como su hermano Primero la familia, luego está la música y por culpa de la música es que se me había olvidado No sean brutos como su hermano No sean brutos como su hermano Porque primero es Dios y luego está la música y gracias a Dios soy vivo y es que me tienen al lado Porque la fama no da nada El dinero no compra el cariño Es pan de sonsa Dedicado a tu familia A mi familia Y a toda la familia venezolana Strauss Music Dirty Keller Recuerda por favor Te espera siempre Tu familia Te espera siempre Te espera siempre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.